Oye, editor, editor, esta es una orden clara, edítate esta, esta, esta de acá Esta escena, esta que estás viendo ahora, háganla graciosa, vamos, ahora Sumedala, sumedala y despixeleala, vuelve a sumearla, vuelve a despixelearla Hasta que se vea el último punto del último punto pixel de ese pastel que está en la mesa, abajo, el nosferado Y lo encontré de alguna forma, lo haces gracioso, no sé cómo, pero lo haces Le ponía un traje payaso, le ponía una nariz de payaso, pero tiene que ser gracioso Subica el micrófono Y tiene que haber un chiste del Stylus muy importante Y una parte donde más te suma a mí, le pones brillitos y de fondo sale algo así como, no sé, Argentina lo mostrando No sé, no sé cómo, chucha, te vayas a ver sin sume en todo caso, pero dale